¡Ahhh! Tenemos un mensaje de un pecado y un pecado materiales. Pero ¿sabe qué? ¡Sí! Vamos a hacer esa cara. ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Que por... ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! 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 Esa es mi vida, que te quedas en mi presente Se les hagas más siempre, que te vas a pegar Y yo te quedo, y yo te quedo ¡Uhhh! 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 ¡Uhhhh! ¿Por qué seguir o sufrir? ¿Y tú vives algo así? ¡Uhhh! ¡Uhhhhhh! xC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!